Música Sí que si hay algo que quisiera destacar de ese cuarteto es esa compenetración de esos integrantes que cada uno por sí mismo es un gran solista pero que cuando tocan en conjunto logran potenciarse. Que decide la Fundación Albénica que es el pilar fundamental de la Escuela Reina Sofía donde nosotros estudiamos como cuarteto. La ayuda, el soporte que dan a los alumnos que están estudiando o que han estudiado en la escuela para poder comenzar su carrera profesional abriéndoles las puertas a escenarios tanto de España como del extranjero. Creo que es el mejor escenario donde hemos tocado nunca. Lo bueno que tiene este festival es que apuesta por la calidad. Entonces da igual que vengan a escuchar a una joven promesa o a un artista muy consolidado van a tener un nivel importante. Brahms tenía detrás de sí no solamente a Haydn que fue como el padre sino después a Mozart y después vino Beethoven por supuesto. Claro cuando era el turno digamos de Brahms que era un compositor romántico alemán no se atrevía a escribir un cuarteto tanto fue así que tardó 20 años más de 20 borradores y finalmente con mucho esfuerzo escribió tres cuartetos que son tres joyas absolutas nosotros tocamos esta noche la primera de ellas y nos parece que es una música una vez más eterna y maravillosa, universal. A través de ese juego de intercambio entre uno y otro músico entre una y otra voz del violín de la viola del cello hay también una búsqueda o extraer de la música su mensaje más profundo y eso lo logran a través de esa armonización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!